Lechuza, mensajero de la muerte, leyenda maya. Para los campesinos, la lechuza es un ave temida y del mal agüero. Causa mucho temor su presencia. Se cuenta que los ojos de esta ave, que se ven de noche como luces que arden en las sombras de las tumbas, que con sus garras de las patas aprieta el alma de los difuntos y se las lleva. Sus alas son negras por el polvo de carbón porque tiene de compañeras las brujas y con estas aves hacen el mal desde lejos. Es intimidante el canto de la lechuza en la madrugada. Dicen que cuando canta tres veces seguidas, significa que al poco tiempo muere alguna persona. Por eso les tienen miedo. La lechuza es de muchos mitos y supersticiones. San Isidro en las etimologías dice que es un ave lúgubre, muy recargada de plumas y perezosa, que se le ve de día y de noche, merodea los cementerios y habita en las cavernas. En las supersticiones cuentan que es un ave portadora de calamidades y cuentan que su presencia en una ciudad presagia desolación. Lechuzas y búhos en las leyendas se le atribuyen muerte y desastre, aunque también sabiduría y se utilizaban en la magia. Lechuza Cuentan Nació y el cielo se adornó al convite De sigilo nocturno de ojos pelones Canturrea y el niño muere Pinta las estrellas en las ramas Mientras los de abajo corren Con tijeras abiertas Piedras zigzagueando junto al tecolote Emprendiendo más rápido su vuelo El shoch agorero ¡Chupi!